¡Lave! Bienvenidos a todos, hoy 7 de septiembre de 2022, vuelvo a estar en directo. Detrás de las cámaras está Moro, que ahora mismo no está, porque empecé sin él, soy un zorro. Eso es lo que tú te creas. ¡Ah! Está Moro por detrás. Y detrás de las cámaras, controlando el chat, está Espichi. Vamos a ponerle iconos de Espichi feliz en el chat. Bueno, hoy es una masterclass de aerografía y corrigiendo una figura de un pintor medio ocre. Color. Y sin más, yo os quiero presentar a... ¡Francisco Javier! ¡Bienvenido a la madriguera! ¿Quieres que haga face reveal? Podemos dejar toda la sesión así con máscara o... ¡No creo que lo hago! ¿Para arriba? ¿Quién será? Suave, suave, suave... ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Inesperado! ¡Inesperado el invitado sorpresa! ¡Pacocho! ¡Alsa mi perpopi de salsa! ¡Na na 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 na! ¡Puedes a bailar! ¡Eh! ¡Eh! Yo me llamo tipo de incógnito. Ah, por cierto, ahora que dices lo de Francisco Javier, va a salir muy bien este stream, Porque me he traído para que me acompañe La figurita de San Francisco Javier Que la tengo siempre presente Un gran santo Que evangelizó por Asia Llegó hasta Japón Y lo tengo siempre conmigo Nos va a dar suerte, va a ser un gran stream ¿Restaste hoy? Mira, yo tengo el rosario del Padre Uri Hombre, pues luego si quieres para acabar un rosario ¿Sabes hacer un rosario? Sí Se cogen así Salve María, en general es de gracia El Señor está contigo Es verdad Hay que ir haciendo 10 Son cuentas de 10 Yo fui a un colegio de monjas, como Carlitos Ojo, yo de curas Así acabo la frase Bueno, Francisco Javier Tenemos Aerografía, corrección de figura ¿Quieres que te haga unas lecciones básicas De aerografía al principio? Corregimos la figura Y empezamos a pintar Bueno Herramienta Infinity CR Plus ¿No? Tú tienes el CR Plus ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que muchas veces Estáis desmontando esta parte Y se os gira lo amarillo Ya, mira Me está pasando ahora Claro, dices ¡Diablos! ¿Qué puedo hacer? ¡Diablos! ¿Qué puedo hacer? Yo lo hago así Yo lo hago con esto Eh... Vale Hay un palito Bueno Yo voy a usar Mira, yo también Así lo hago yo Vale Meter Intentar No meter una broca Meter un alambre O algo duro Para no dañar Los agujeros ¿Vale? Muy bien Bueno Se desmonta lo rojo ¿Vale? Se afloja la tuerca Vale Y Y aquí Es un dato Yo muchas veces Saca la aguja para atrás Pero se recomienda Sacarla para adelante Y el motivo es Porque si la llevas para atrás La pintura Se lleva hacia todo el cuerpo Y queda luego la pintura seca ¿Vale? ¿Me entiendes? Hacen Se desmonta La boquilla La boquilla es lo de adelante ¿No? Sí Mira La boquilla es esto Esto es la boquilla Y lo que está dentro Es el obturador Ya Sí I know Vale Pone muescas En los obturadores Y en agujas Ya Vale Si tiene Por ejemplo Yo aquí tengo una Yo también Entonces eso pertenece A 0,4 Vale Entonces dependiendo De la aguja Y del obturador Fijaos bien Porque mucha gente Se equivoca En el pacocho Y luego la lía Y en el propio obturador También está la marca Me fijé También te aparece Si hay una marca Y así sabes cuál es cuál Vale Que sigue Se puede sacar la cacoleta Ya está Teniendo esto todo desmontado Por ejemplo Vale Yo esto lo meto En la máquina De ultrasonido Vale Para limpiar Sí yo también tengo Vale Aquí un truquillo Que siempre se me olvida Y el otro día Me lo recordó Herminio De ultrasonido Meto cleaner Sin agua A saco Una botella entera Y tal Vale Meto todo Le pongo 3 minutos Cuando acabe 3 minutos Le meto 3 minutos más 3 minutos más Y cuanto más caliente Este El cleaner Más Se va a ablandar La mierda Que está en el interior De la pintura Vale Vale O sea que lo pones Más de 10 minutos Sí a lo mejor Mientras hago otra cosa Y tal Ponle que Joder Estoy viendo Lo que me acaba de escribir Moro En pantalla Me voy a cagar Vale Moro Se está cagando el pobre Estoy bien Moro Defeque Defequeación Me voy a cagar Gracias Moro Espero que hagas un buen mojo Vale Pongo sobre unos 10 minutos Y tal Voy viendo Es como cocer pasta Que tú lo pones ahí En la ultrasonido Y tal Pues tú imagínate Una sesión de pintura Digo Mañana Voy a usarlo Entonces lo limpio De una manera muy básica Tiene por aquí Aprieto el gatillo Pim pam pum Pim pam pum Y lo dejo Vale ¿Qué pasa si Acabo una sesión de pintura Y digo Uff Hasta dentro de Una semana o dos No voy a pintar Pues ahí tienes que desmontar todo Y limpiarlo Metemos Nofle Obturador En boquilla Vale Apretamos Vale Apretamos Vale Porque muchas veces Queda mal encajado Y luego te sale aire Vale Ok Pues Apretamos Vale Esto da igual Esto da igual Como lo pongas El cacharro este Da igual como lo giras Esto es un protector Vale Pero da igual Da igual que lo pongas así O que lo pongas así Lo que te sea mejor Incluso Style redondo Venga El gatillo Viste ¿Cómo es? El gatillo Lo tenía el otro día Ya al revés Es la parte Esta que se hunde Está delante ¿No? Vale Perfecto Metemos Muelle No ¿Cómo era? Yo lo que hago Es ver vídeos De antes girales En Youtube Es pinche Por favor De un momento Metemos el muelle Por el palito Esto no era Era así Yo no me acuerdo Tío ¿Cómo cojones Era esto? Cojón Muelle Lo tira para el retrete Tres días después Mira A ver Sácalo para afuera Ah mira Si lo llevas hasta el final Se te bloquea Mira 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 ¿Ves? Ahora no va para atrás Lo acabo de descubrir Llevándolo hacia atrás Ves que mueves el gatillo Ahora sí Ahora sí Maravilloso Me estoy poniendo nervioso Atento Atento A ver ¿Lo viste? Ah Es verdad ¿Cómo haces eso? Mira, mira, mira Ahora atento Sí, sí, sí Lo metiste hacia adentro Sí, sí, sí Fíjate Fíjate en el mío Está Y ahora muevo La Rueda Y entonces aquí Controlo ¿Qué controlo con esto? No sé Ni idea Pacocho ¿Qué? Pienso Estás controlando El movimiento Que llega a echar para atrás En la aguja Bien Bien Me gusta Me gusta Eres un campeón Como bien Gracias Pero más que estratos O menos Tú eres majete ¿Qué pasa si lo llevas Un pelín hacia atrás? Pues que Haces que haya menos El flujo de pintura es menor ¿Vale? Claro Entonces ahí Te das cuenta Que si tú metes la aguja Muy poco Hacia atrás Lo que habíamos hablado antes ¿Sabes? Mira Lo de la mano y el dedo Entonces Si tú lo dejas así Te va a salir Mucha más pintura Entonces siempre Pegada Al agujerito Siempre Yo creo que Te expliqué todo No Ya la verdad Que ahora soy un maestro Del arógrafo Claro Yo creo que Con la masterclass De Carlitos Y con la masterclass De Pacocho Eso es Se combina muy bien Vale No sé si la gente Tiene dudas En el chat Pero Ahora empezaríamos Este es el COVID Que pillé Por el minaturista Yo lo veo bien Este es de Juego de Tronos No Sí No Del Cerro de los Anillos ¿Sí? Gimli Hijo de Gloin Ah Claro De la comunidad Del anillo Gloin Que era una De los que van En el Hobbit Y tal Pues eso es su padre Gimli Pues ese Pa Ribbendeli Pero ese Bueno no A ver Ahora en serio En general La vi muy chula Está mejor en mano Que en foto Y Lo que vi Para mejorarla Es que No juegas Con Al final Con los acabados Tú imagínate El cuero Está súper mal Entonces Si tú le metes Un par de tintas En las sombras En los tonos medios Te va a resaltar Frente Por ejemplo A la barba Una tinta azul Por ejemplo ¿Por qué azul? Pues no sé Porque Habéis cosas raras De esas No pero a ver ¿Tú qué harías? A ver el marrón El marrón en sombras No sé Yo tengo por aquí Un círculo cromático Pero no sé bien Cómo se usa La verdad Para darle un pelín De saturación Y de satinado Pues Oye un momento Un momento Una cosa Que hay mucha gente Que veo Que no está suscrita Al canal Gente Suscribiros al canal De Ángel Giraldes Por favor Porque Con eso Ayudáis a los animalitos Para empezar Y luego Que está fe aquí Que estáis consumiendo Un contenido Y no os suscribís Ya está Además este mes Tenéis un 25% de descuento Le sale más barato Por 3,18€ creo Os tenéis una suscripción Sí Ya está Y además Si llegamos a 150 subs Se sortea una clase de pintura Ahí está Eh Pacocho Eh ¿Qué? ¿Quieres que te pague? Claro Esta clase Te puedo pagar 5€ Es lo máximo que tengo 5€ Y una cerveza Las Free Wars Bueno Vale ¿Aceptas? Dame el dinero Hola a ti Perfecto Sí Muchas gracias Eh Sí Para los animales No conocías ese billete Eh Oh Mira que pone aquí Tu número de teléfono 5 645 282 515 515 Yo lo fallo es que vi Es eso Eh Metería satinado A los cueros Y sombras Metería Por ejemplo Para el tono medio Metería tinta sepia Y luego Los cueros quedan muy bien Con la tinta violeta Tinta violeta En la zona más profunda En la tinta ¿Tú las mezclas con agua? O con O con Con agua O sea Medio Con agua Sí Con Spanish water Yo lo que haría es Está en foco esto, ¿no? Sí Pues metería un poco de tinta Mucha gente me dice Oye Que cuando uso tinta No la sabes usar No la sé usar Vale Claro, porque es muy densa Densa es Los colores de model y game Es muy saturada, ¿vale? Mira Vale Eh Conoce los pinceles Artisopus Artisopus, sí La mejor marca de pinceles Del mundo Mundial Del mundo mundial Un poco caros, también te digo Sí Pero no es espesa Tiene una alta carga de pigmentación Vale Entonces si la usas Tal cual Te va a cubrir mucho Y luego tienes que pillar El pincel humedecido Y moverla ¿Vale? Porque si no Te va a quedar un pegotazo Yo lo que hago Por seguridad es Pillar un poco de agua Y rebajarla ¿Vale? Fíjate la diferencia Tal cual el bote Y aquí rebajada ¿Vale? Entonces cuando la tinta está más rebajada Es más fácil de controlar Porque tú aplicas Una capa La dejas secar Y dices Oye, que esto me quedó No se nota mucho Pues aplicas otra Vamos, velar Sí, es velar Vale Entonces ¿Ves que esto te queda muy El cuero muy Soso? ¿Sabes? Sí Incluso lo desaturaste ¿Qué le metiste aquí? Arena clara O un color con bastante blanco ¿No? Sí O no Carne clara Carne clara Esto tiene más blanco Que amarillo Que empezaste con un marrón Y ya le metiste El carne clara Sí Fue subiendo con carne clara Ahí depende del Del cuero que quieras ¿Vale? Aquí te faltaría mejor Un pelín de amarillo En el tono intermedio Ya Es que siempre he sido mucho De pintar heavy metal El estilo este De miniaturas de Warhammer Que tiene luz por todos lados Sí Entonces me cuesta entender Que las sombras Tienen que ser mucho más marcadas Lo intento No es más marcada Lo intento Lo intento Es intentar de Cada figura Tiene sus partes más importantes Al final este enano Lo hiciste muy bien Con la cara y la barba Y tal Y ves la capa Y dices Chirrilla ¿Sabes? Tiene muchísimo verde Es un verde como Muy fosforito Mira Le metí tinta Violeta ¿Vale? Cogería un poco Y lo aplicaría En la zona De máxima sombra Apoyo Y Fundo ¿Vale? Y también aprovecho Mira El dorado que tienes Aquí abajo Pues debería ser más oscuro Pues aplicando la tinta Pues igual Vale Preguntan por ahí Que si quedaría mejor Con un verde oscuro Sí Cogemos Tinta y tal ¿Me dices Que sea Como los locos? No, no Sí señor Sí señor Giral Dí sí señor Ya estás mucho mejor Señor Dí sí señor Sí señor Sí señor No seas como Carlitos ¿Y qué pasaría aquí? En este lado Voy a poner las gafas de aprender Hola Peter Espera Es que no veo con esto ¿En qué parte exactamente? Esta Pues que eso tendría que tener mucha más sombra Pacocho Atento Ah que tendría que tener sombra también A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pacocho ¿Qué? No te enteras ¿Qué? A ver Si aquí hay sombra ¿Y? Aquí hay ¿Dónde? ¡Luz! ¡Luz! Vale Es que voy con retraso Da igual Aquí queremos a todos por igual Vale ¿Y aquí? Y hay Sombra Muy bien ¿Por qué? Claro ¿Por qué? Pues porque incide así la luz Tú tiras ahí Eres como un mono con una ballesta Y dices Venga ¿No? Sí Muy bien Claro Porque se hace sombra a sí mismo Ahí está Vale Entonces meterías tintas O un tono más oscuro Vale Me encanta este formato Porque enseña cómo mejorar el trabajo Entonces es como una guía De cómo pasar de bueno A next step Ojo A next step Claro A mí me Con el directo de Carlitos Me lo pasé muy bien Y con el tuyo también A ver si nos da tiempo Pintar algo Vale Ya Te voy a meter unos brochazos Vete Vete Y luego ya lo fundiré Pero para que te des cuenta Que si le metes Un pelín de iluminación Ya En el tuyo A ver esto hay que fundirlo mejor Pero Ya que no solo es arriba Y ya está Y degradado Claro Si no te queda como un degradado Muy Ya que queda muy real Ahí está Valoren ustedes Que lo hago todo a pincel ¿Vale? Por favor Ahora te voy a enseñar Cómo aplicar el color base A una figura ¿Vale? Maravilloso Si esto te animas Bueno Mejor no te animes A pincel Pues usaría Un verde oscuro Esto lo puedes corregir A base de veladuras Velando Pim 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 Y vas oscureciendo ¿Comprendes? Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Francisco Javier Levántese Sí Ahora Di Sí señor Voy a cambiar la capa Sí señor Voy a cambiar la capa ¿Vale? Y vamos a pintar Yo tengo esta figura Tú tienes otra ¿no? Sí Tengo la que tengo pintada La tengo aquí Por cierto Esto es de Nacho Rope ¿Vale? Vale Pues vamos a Te voy a enseñar Cómo aplicar el color base Mira Hice una grisalla de base ¿Tú sueles hacerlo? Ahora ya no Ah Vale Vale Imprimación Que el otro día Se lo explica a Carlitos Y no me lo muestra a la cámara Yo lo que hago es Imprimación de Vallejo Del aero Y luego le meto La imprimación De Vallejo Spray Capas muy finitas Sí Vale ¿Le echas ya el cínero O primero haces la mezcla? Las de acá Funciona bien con agua No sé A ver Tampoco las usé mucho ¿Cuánto lo he hecho de agua? Porque esto es de más fallo La división A ver A ver Échale una Una Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Ahora remueve Se me ha caído Una Joder A repetir Tira eso Sí Fui capaz Gracias Ángel Fui capaz Fui capaz de aprender Ahí Pues ahora Si ya lo tienes bien mezclado Vale O es muy importante Que Carlos No lo sabía hacer Es apoyar En la casoleta Mira Antes de hacerlo Fíjate Sí Para ver Cómo lo hago Mira Apoyo La pintura cae Sube 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 Y bajas Ojo En plan sidra Sí Échale más agua Me dice Spichi Porque así Rompe Rompe las burbujas Claro Spichi De la pintura profesional Y te dice más agua Entonces Hostia Oh 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 Eso es control Muy bien Hombre Que ya está Ya está en Asturias Muy bien Tienes mano Posición Así Ni muy cerca Ni muy lejos Vale Fíjate en el gatillo Presiono Sí Y voy cubriendo Vale Vale ¿Me voy dando o no? Sí ¿Lo entiendes? Vale Sí Bien Intenta no pegar Que se te pegue ahí A lo loco ¿Sabes? Intenta dar Capas bastante finas Ah vale La idea es que controles La idea es que controles el gatillo En el color base Esto es para que controles Vale Mira Por ejemplo la espalda Yo voy aplicando Suave Y no hago esto Tú estás haciendo esto Tú estás cubriendo un punto de golpe Y tienes que Ir aplicando esto suave Y a medida que vas Aplicando la capa ¿Qué pasa? Que el color se vuelve más intenso Ya Vale Esto es un ejercicio Para que luego A medida que vas iluminando Vayas controlando el gatillo Si tú ahora Estás a lo loco Y cubriendo esto así De Venga Esto lo cubro rápido No Tienes que ir Capa a capa Vale Es que como siempre he sido de pintar Mira tú las pequeñas Ahí aerógrafos Pues que poca cosa Puedes meter Hombre yo pinté la de Infinity Con el Aego Ya ¿Sí? Sí Pero Solo la base No Base, luz Hasta la segunda luz O tercera Bueno ya Si alguien que sabe bien Sé que eso puede hacer Muy preciso Mira Fíjate ahora En el pecho caído En la barriga Ahí Tienes que inclinar Un pelín más la figura Entonces Vas A iluminar La zona Un pelín alta Y la zona De la arruga baja Es complicado ¿Me entiendes? Ahí Vale Vale Bien Espera Dios, qué tensión Sí, eh Qué tensión Uno, dos, tres, suelta A ver Ah, muy bien Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Vale, vale No te alejes tanto Ya te has pasado Paciente Hazlo más suave No entiendes cubrir todo de golpe Por ejemplo La parte esta Del odorsal Lo hiciste bien El hombro ya te pasaste Ya, 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 ya Ya, ya Se ve cuando te le das demasiado Es que si eres muy impaciente Eh, jodes el trabajo Eh, anterior Entonces tú a medida Que vas iluminando Tienes que ser más cuidadoso Y reducir la zona de iluminar Vale Mucha gente no usa el aero Y prácticamente Y prácticamente No echarlo para atrás Por lo que veo Claro Bueno, Pacocho ¿Qué te pareció? Eh... Muy bien Muy útil, Ángel Muchas gracias Nada, típer Venga Cantamos algo para cerrar Cantamos y lo hacemos la RAI A Moro Que es aquí, ¿no? Si tenéis 15 segundos Venga Venga, mueve el culo Eh... ¿Cómo es la de salsa? Oye, mi cuerpo pide salsa Y este ritmo Vamos a cantar No sé, que no me la sé Oye, mi cuerpo pide salsa Y este ritmo Vamos a bailar Venga, gente Nos vemos en la free No, no